Tenemos ahora información en desarrollo, actualizamos el trabajo que ha realizado la Policía Nacional Civil en relación a una captura. Ahí tiene usted en pantalla este hombre que ha sido identificado, alias El Viejo Pollo, líder del barrio. Alejandro Saúl Bernardo Salazar, alias El Viejo Pollo, fue detenido en la aldea El Pueblito, en Santa Catarina, Pinula, ya que aparentemente está involucrado en el delito de asesinato, así lo indicaron investigadores de la Policía Nacional Civil. Aparentemente esta persona es líder de la clica SPL, que ordenaba crímenes y extorsiones, especialmente en el sector de Villanueva. Gracias a denuncias que se ha recibido por parte de los vecinos de esa localidad, las autoridades realizaron una serie de operativos en donde ya esta persona, presuntamente un pandillero, ha sido capturado y fue trasladado al juzgado correspondiente, en donde tendrá que solventar su situación legal. Gracias por ver el video.